Eeeeh, sí, gila. ¡Hala! Amomir Mira, tú te vas a esperar un segundo A que termine el trabajo Y luego ya te saco, ¿vale? ¿Me echas una mano? No debería ir de aquí No soy un... Mira, por el comentario a lo mejor lo mereces No te voy a engañar No sé quién eres, pero... Pase lo que pase, no te pares No dejaré que mueras Sígueme Conozco una salida secreta Parece que me cierran aquí arriba cada dos ¿Qué va a las calles? ¡No, no, no! ¡Gravos mío, alexipérete! Ok ¡Foro! 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 Joder, no es rápido ni nada el hijo de puta. Tienen muchísima ambición. Una codicia legendaria. Parecen ser piratas, pero bien organizados, financiados y con contactos. Puede que el Martín Pescador no sea el único que mueva los hilos. Tranquilo. Las organizaciones misteriosas son mi especialidad. Tu esposa parece... maja. Tiene sus gustos. Gustos caros. La daga no deja de robarme. No sé qué harán ellas si me quedo sin Blanca. Sé que me quiere, pero digamos que prefiero no averiguar cuánto me quiere. Aún así, te mereces una recompensa. Guardo una reserva de emergencia de dracmas en una cueva detrás de una cascada. No muy lejos de aquí. Está al norte del carro accidentado. Coge lo que creas que mereces y déjanos lo suficiente a mi esposa y a mí. Iré a cobrar mis dracmas al escondite del marido en la cueva de cataractes. Le vamos a quitar todo. ¿Qué me perdí? Pues un poco... un poco de todo, ¿verdad? Por favor. Pero no te preocupes. Nada extremadamente importante. No te preocupes. Entiendo Se tiene que estar flipando Porque todos sus compañeros están muertos No sabes lo que has hecho Vale, si, si, si No te preocupes Me vas a pedir Que nada más despertarme Te llame, ¿verdad? Ah, vale Ok No te preocupes ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Vale, un sitio totalmente arrasado Entendo Aquí está todo ya terminado Un empeño peligroso Vale Con la C no eres ¡Suscríbete! ¡No puedes estar aquí! Eso, eso ha sido trucos ¿eh? Eso ha sido trucos. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Ay, pobre! ¡Nos vemos! Vale, va subiendo poco a poco. ¡Nos vemos! Aunque yo juraría Que ya cobré Mi recompensa, pero... Vale Dime Vale Vale Pues yo Las gallinas que entran Por las que salen totalmente Yo, ahora vuelvo Que voy al baño ¿Por qué? 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 ¡Apoy! ¡Apoy! Vale, tenemos que llegar A ese edificio de ahí ¡Apoy! ¿Qué? Vale Por ejemplo, el templo de Poseidón Sí que tiene sentido como Atalaya, ¿sabes? Porque ves toda Caldys Pero hay cada Atalaya en este juego Que me cago en la puta Te quedas como, vale ¿Qué sentido tiene? ¡Ay! ¡Ay que viene! La mano de Zeus No descarto que va a ser tu favorito En todo el juego En los DLCs no lo sé Pero en el juego es probable Pero en el juego es probable Vale Tenemos un montón de cosas ¡Hola! ¡Hola! Hola ¿Vale? ¿Vale? Ese va a morir Exacto, un mercenario Ese va a morir Vale, vamos a matar a esta persona A morir Vale, vamos a matar a esta persona Vale, vamos a matar a esta persona No sé por qué me has quemado Vale, vamos a matar a esta persona ¡Gracias! 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 ¿Vale? Y he muerto ¡Gracias! ¿Lo hace? ¡Gracias! ¡XXX! ¡Sí! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Te voy a pegar, hit de la jugada! ¡Víctor! ¡No! Vas a morir pronto Hija de... Eso ha sido injusto No, no me ha dejado esquivar Ni siquiera, tío Vale, viendo la hora que es Vamos a hacer esa atalaya y cortamos ya Vale, y como bien dije A la mínima que muramos Quiero decir que ya no podemos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y con esta estampa Nos vamos A ver Muchas gracias por haber estado aquí Hasta el fin, como siempre Y os voy a mandar a... Bueno, vale Lo suyo sería dar una oportunidad Más gente, pero sí Casi lo envío a... Ahí os mando Pasadlo guachi, muchas gracias por haber estado hasta el final Y recordad, si no estáis en el Discord Barra Discord Os dejo 5 segundos, eh, para hacerlo 4 segundos para hacerlo 3 segundos para hacerlo 2 segundos para hacerlo Un segundo para hacerlo Pasadlo guay Y a disfrutar siempre Mañana a las 3 de la tarde de la peninsular española Me tenéis otra vez aquí Repartiendo leña ¡Chao, chao!